Muy bien, estamos ante una nueva historia de vida, una nueva historia de vida que vamos allá quizá de lo normal, va a lo paranormal, va a la ufología, va a encuentros, no sólo con seres humanos sino con seres de otros planetas y le tenemos a Silvia Perfetti aquí que nos va a contar un poquito cómo empezó todo esto aquí en la comarca, cómo empezó usted quizás para contarle a la gente con todos sus avistajes, cómo se dieron los avistajes y demás. Bueno, buenas tardes, ante todo muchas gracias por invitarme, por permitirme expresar. Bueno, la verdad que este era un viejo anhelo el de poner en marcha los cafés ufológicos aquí en la comarca, en Vierma Patagones, en la zona, sobre todo para destacar los potenciales de la región, porque cada punto geográfico tiene sus particularidades y es muy interesante poder abordarlos, investigar, investigar, descubrir y sobre todo compartir. Así que esto que es una tradición argentina que nació en Buenos Aires allá por el año 2010 y se fue extendiendo por todo el país, bueno, ha llegado hasta la Patagonia, hay cafés ufológicos en Neuquén y bueno, nosotros además de ponerlo en marcha, también nuestra pretensión es que Vierma llegara a integrar la red de cafés ufológicos de Argentina. Bien, con respecto a esto, ahí la gente va, se acerca, comenta sus experiencias, experiencias, quizás todos hemos escuchado de experiencias, no sé, en Córdoba, en el Torco y en diferentes puntos de la región, pero aquí en Vierma, como bien decías, hay un punto muy estratégico, mismo vos decías, desde mi casa yo puedo, y así te vas encontrando con diferentes historias. ¿Dónde está ese punto, quizás, que hoy en día es uno de los claves que ustedes se juntan y demás? Bueno, nosotros como, digamos, como grupo, como café, nos constituimos casi siempre en una confitería, como es la modalidad, la entrada es abierta, gratuita y bueno, se abona a la consumición y cada quien expone, comparte, nos encontramos con que hay mucha gente con historias y bueno, es un espacio propicio para compartir la experiencia o simplemente si alguien quiere ir como gente, ¿no? Y en cuanto a los puntos estratégicos, bueno, Vierma está signada como un centro planetario que es Iberá, al igual que Erx, está en Córdoba, en el Gritorco y bueno, tiene también sus características, su potencial, que es muy interesante y bueno, sobre todo en estos tiempos que tienen que ver con los cambios, con las transformaciones, ¿no? Entonces, el punto focal, digamos, estaría ubicado en la lobería donde hay un mayor avistamiento de fenómenos lumínicos de los cuales grandes ufólogos han visitado el lugar como Sisto Paz Wells, el propio Fabio Serpa quien ha dicho que es un gran centro energético y que además hay mucho por descubrir, ¿no? y hay mucho más de lo que nosotros nos imaginamos porque de esto un poco se trata también no queremos imponer ninguna verdad ni nada cada quien toma, le resuena o no pero lo cierto es que, bueno, todo el tema estelar está allí para ser descubierto, ¿no? para descubrir, por sobre todas las cosas con respecto a esto que me venías contando que hay muchos puntos, que hay una energía que hay mucho por descubrir vos ahí tenías unas imágenes que ahora vamos a compartir con la gente y dentro de esas imágenes quizás tenemos la del fondo que tenemos hoy acá que es un platillo volador un ovni como quiera la gente llamarlo pero no es solamente eso muchas de las imágenes que vos me mostrabas recién hace minutos era... hay como luces hay como una luz bien roja como si fuese fuego pareciera y bueno, después tenés otras quizás más similares a estas pero... pero la verdad que es muchísimo quizás lo que hay por ver y creo que cada cual debe contar su experiencia en cuanto a tus experiencias ¿cuándo fue quizás la primera vez que dijiste bueno, acá pasó algo que noté que no es habitual? la primera vez que tuviste ese contacto, digamos bueno, yo en lo personal mi contacto con el cielo yo creo que fue desde siempre de hecho, una de mis pasiones era la astronomía o sea que, bueno soy un poco una astrónoma frustrada porque bueno, no llegó a ser y bueno, pero sí ya en su momento recuerdo que en la familia ya éramos adolescentes y ya teníamos libros había libros de Fabio Serpa y ya sabía y ya hablábamos también de extraterrestres así que hoy por hoy yo ya veo todo mucho más integrado ya no veo ni extra ni intra porque digamos todo este camino de alguna manera el ovni para mí, ¿no? el platillo volador o el fenómeno es un gran portal que nos lleva a aperturar la conciencia y de algún modo nos lleva a conocernos más a nosotros mismos es decir no deja de ser un contacto con uno mismo así que en esto de aperturar la conciencia nos lleva al camino de la integración donde obviamente estamos digamos muy acostumbrados en la rutina a que no miramos mucho el cielo aunque ahora está muy poblado por satélites pero bueno uno después va viendo a medida que va observando porque hay que dedicarle tiempo a esto muchas horas digamos y bueno y el interés despertar interés ¿no? Sí, me decías que tenías para poder hacer avistamientos en tu casa armado como quizás fue por la necesidad de no salir o por sentir que cerca hay un punto o esto mismo que decías de estar siempre atenta a mirar a la gente por lo general no está atenta va del trabajo a la casa de la casa al trabajo concentrada en todo lo que tiene y se olvida de esto de mirar aunque sea al árbol que le está creciendo en la puerta a la casa pero seguramente te ha pasado en el transcurso de todo este camino te encontraste con gente que no cree o que no dice no, es mentira lo que fuese pero que después hay gente de ese tipo que logra o se le da de poder ver de poder observar algo de poder encontrarse frente a estos fenómenos frente a un platillo volador quizás a una luz o alguna situación que dice bueno, hay algo dando vueltas ¿te ha pasado que te hayan dicho no, sí, la verdad tenías razón me equivoqué te pido disculpas no sé bueno, uno generalmente por ahí venlo a veces en los comentarios ¿no? yo creo que cada quien sí pasa que a veces bueno por ahí el tema que está bien no compartir digamos lo que por ahí me parece que no hay que hacer o no correspondería sería descalificar ¿no? pero a veces sí ha sido objeto de burla el tema pero como dice un gran ufólogo es más que creencia es estar informado porque cuando uno empieza con este fenómeno se abre un abanico de temáticas que sin duda van a terminar en algo muy grande que es dos ramas que son muy importantes que es la cosmogénesis y la antropogénesis que es justamente el origen del cosmos y el origen del homo del hombre ¿no? y allí hay mucho por investigar y por por descubrir todavía ¿no? entonces si tuviese que recomendarle a la gente que no cree o que cree y quiere informarse aún más que más allá de que pueda asistir al café compartir experiencias escuchar otros cafés que hay por el mundo si tuviese que recomendarle a una persona para que lea tal artículo o tal libro ¿tendrías algún autor o alguien para recomendar o para que vean algún video y demás? sí bueno por ejemplo bueno yo en su momento estudié metafísica por ejemplo con lo que era Fabio Serpa todavía ahí está la página de él con mucha información toda la parte de metafísica que es más allá de lo físico que son todos estos libros que han venido desde el Tíbet o que han sido por ahí canalizados todo el tema de la obra de Trigueriño que viene con todo esto de los centros planetarios y demás bueno hay muchos bufólogos ahora por ejemplo bueno acá han venido el grupo hemisferio que es Daniel López y todo su equipo ellos han hecho muchos trabajos de investigación aquí hay mucho material hoy disponemos de internet que está todo el material para mí lo más completo es el libro de Urantia para mí lo más y todo lo que tiene que ver con la línea de Madame Blavatsky y todo eso que eran muy buscados pero esto no es nuevo digamos esto es un camino que se viene haciendo a lo largo de los años y que bueno se van involucrando más gente lo que pasa que nosotros hemos perdido la conexión con el cosmos con el espíritu prácticamente de las cosas y esto los 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 ancestros digamos lo han podido mantener ¿no? entonces ellos ya han sido las culturas antiguas ya fueron visitadas ¿no? de hecho en las pinturas rupestres se van a encontrar no es nada nuevo cuando uno empieza no es alguien que apareció ahora y vio esto no están las pinturas está hay una historia atrás hay no sé en África por ejemplo los dogones ya conocían todo sabían de astronomía entonces ¿cómo llegó todo eso? la cultura maya el gran legado que nos dejaron los mayas con el calendario que se hablaba del cambio de era en el 2012 cuando se hablaba del fin del mundo era en realidad el cambio de era que eso también está el sincronario maya es muy interesante porque eso sí estaba todo ellos estaban conectados al cosmos la cultura egipcia todo así que bueno esto abre o sea da para mucho para hablar sí y te lleva a conocer también otras culturas te lleva a conocer un montón de cosas que quizás uno desconoce o que ha estudiado en la escuela los mayos y demás y no presta atención a esas cuestiones pero preguntarte si te ha tocado también revisar avistaje si has tenido la chance de revisar algún avistaje en otra provincia en otro lugar de la Argentina no por ahora no yo estoy tengo como digo mis retiros digamos que son no muy lejos son en mi propia casa a diario cuando puede cuando se puede y se dan las condiciones porque está bueno las actividades de vigilia las salidas de contacto pero hay algo que el contacto también es individual y es un proceso de conexión y de de vibración también de cada uno porque muchas veces ha pasado de que hay dos o tres personas y una ve y la otra no y tiene mucho que ver con el estado vibratorio de las personas así que bueno yo aquí les he traído algo de material también porque la verdad que la gente siempre quiere ver ver para creer ya hemos dicho que no es creencia pero bueno yo realmente invito a que a la observación ¿hay imágenes de qué puntos tenés? acá hay imágenes algunas que nos han facilitado de toda la costa con una luz que son como bien dice una ufóloga las luces entran y salen del mar o sea que bueno estamos hablando también de que de que la teoría intraterrena ¿no? esta que es muy muy que ha sido también corresponde a la lobería realmente bueno cada quien puede ver le puede llegar algo a través de la imagen o puede estar viendo algo que representa ¿no? pero realmente es impactante yo creo que es lo más que se ha visto es lo que yo decía que parecía como una pelota de fuego exactamente los tonos es impresionante aquí está en este la parte del monte fue sacada por alguien también que de lobería este y es impresionante como como se ve esta fue sacada por un familiar también en los cielos de lobería que no no los violó o sea uno el tema que uno puede disparar al cielo y después va con el zoom y se va a encontrar con la sorpresa digamos ¿no? a veces no se ven porque el ojo humano todavía ¿no? y sí o también la persona quizá saca la foto mira y dice ah salió manchada salió lo que fue claro por ejemplo bueno esta bueno que nosotros con el café ufológico bueno quiero nombrar también a Rodolfo Mastrangelo a Norman D'Amico que somos quienes estamos coordinando los cafés esta la sacó Rodolfo como puede verse allí ahora tengo una más ampliada bueno él fue viendo hizo todo un relato y fue viendo y pudo logró disparar y y hacer la captura y es muy similar y es muy similar a la que bueno yo vi una semana después aquí nomás a metros pero bueno fue un fenómeno realmente lumínico que observé y se no sería no sé si es la palabra materializar pero bueno se tomó esa forma vino como luz y tomó esa forma este aquí está un poco más grande y aquí también ahora hay otra que corresponde también aquí esta también la tomé aquí a metros esa es como pareciera como la misma pero de abajo como más más sí realmente son 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 luces no sé si son fenómenos plasmáticos o algo así que uno por no decir no es algo que pareciera metálico por así decir no que fuera de materia porque uno puede ver que de repente aparece algo aparece esa luz y y de repente desaparece o se intensifica o sea tiene comportamientos diferentes a cuando uno ve los satélites que ahora ahora está es común ver y poder confundir también ahora hay bueno aplicaciones pero bueno yo mucho con la tecnología de mi parte no no estoy así que pero bueno bien preguntarte dónde se puede dónde se pueden encontrar como para quien quiera asistir a los cafés si la página hay una página de facebook o si hay una página en facebook que es este lleva el mismo nombre UFO Café Vierma y también nosotros tenemos un grupo de 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 así que y bueno estamos viendo mira justamente a la gente en el café así es ese fue nuestro primer café que nosotros comenzamos allá por el mes de de junio y y bueno invitarlos este a todo ahora vamos a estar este próximo nos tomamos un descanso y este próximo sábado 9 de marzo en Sol de la Rivera a partir de las 19 horas este así que están todos invitados a a participar bien bueno agradecerte por tu tiempo por tu conocimiento por regalarnos esas imágenes y que bueno seguramente nos encontremos en algún café para poder seguir dialogando de de todo esto que para algunos será nuevo para algunos podrán creer y otros no pero que que existe y es real y a las pruebas nos remitimos bueno muchísimas gracias vuelvo a a reiterar por por haberme invitado gracias